Y ahora nos trasladamos hasta Matagalpa para conversar con Amada Tinoco, una ciudadana azul y blanco de la tercera edad, conocida como la abuela vandálica de Matagalpa. Luis Eduardo Martínez y Maguila Rosales de Moisaico TV nos cuentan la historia. Ella es Amada Tinoco Morazán, la maestra jubilada que en 2018 decidió respaldar las protestas antigubernamentales en Matagalpa y por cuya participación activa en marchas y plantones fue llamada la abuela vandálica. Tiene 79 años y viene de una familia que en su momento también luchó contra los Somoza pero ahora lamenta que el país esté sometido por una dictadura peor. Un compromiso moral con la sociedad actual porque mi casa fue casa de seguridad para derrocar al régimen de Somoza y resulta que este salió peor, asesinos, delincuentes, ladrones, lumpen en resumen. Y otra cosa que este problema se dio porque nos llevan a bajar el sueldo a los jubilados. Tinoco es originaria de la Concordia Ginoteca y tiene 11 hermanos. Siendo niña la llevaron a Matagalpa para que estudiara. De mi mamá que era la mejor mamá del mundo porque yo era preocupada que anduviéramos siempre limpitas, sin piojos porque en ese tiempo había piojos, que no anduviéramos con piojos, esas cosas así. Me gradué en la escuela normal de Estelí, me gané la beca porque había tres becas para cada municipio y nos presentamos seis y solo yo me gané la beca. Entonces después optaron por no hacer examen de admisión y recoger así por así a la gente. Pero a mí lo que me valió, como le dije, que estudié aquí en el colegio Baristo Carazo. La llamada abuela vandálica fue maestra por más de 30 años y fue funcionaria del Ministerio de Educación en el Tumaladalia. Asegura que sin temores se sumó a las protestas. Yo no les tengo miedo a la guardia, yo sé que son asesinos, pero no les tengo miedo por la forma en que me crió mi padre. Tinoco siempre estuvo acompañada por su única hija, Xiomara Tinoco, quien manifiesta admiración por su madre. Compartir con ella la lucha me llena de orgullo, ¿verdad? Porque ver que mi mamá es una señora de 79 años, una persona ya de la tercera edad, podemos decir, pero ella siempre ha estado al frente en todo esto y entonces me enorgullece. Otras mujeres opositoras destacan la firmeza y valentía de la llamada abuela vandálica. Incluso una foto de Tinoco alzando la bandera nacional es usada como símbolo de una organización de mujeres autoconvocadas. Aprendí a conocer a la abuelita y también ha sido una persona que a muchos jóvenes, a muchas mujeres nos ha llenado de inspiración. Es una persona ya de la tercera edad que te ha demostrado que ella no le tiene miedo a nadie. Entonces nosotros de ahí vemos y hemos agarrado pues muchas personas que hemos estado como en el anonimato agarramos un poquito más de valor. La abuelita de todos, le decimos nosotros la abuelita vandálica porque es la mujer que en Matagalpa ha agarrado la lucha y la ha agarrado en serio y ha sido de que te digo, como te decía anteriormente, ha sido de mucha inspiración y de mucho orgullo para nosotras las mujeres matagalpinas. Una de las situaciones que marcó a Tinoco fue cuando la policía quiso actuar contra los jóvenes opositores durante una actividad exigiendo justicia por el asesinato de Edi Montes. El preso político Matagalpino, estadounidense, asesinado en la cárcel, la modeló. Un guardia, los que andan de negro, se querían quebrarle la mano a un muchacho de su carro porque el padre tenía enllavado el portón. Entonces yo me enganché en el muchacho, en el cuello del muchacho y yo dije los hombres no lo van a dejar que eso salga. Le quitaba los tres dedos al policía y entonces lo agarraba con la otra. Yo creo que le quebré el dedo al policía porque al viendo que no se lo podía quitar, creo que le lesioné un dedo o se lo zafé por lo menos. ¿En algún momento usted conoció a don Edi y compartió con él? Sí, en los dos últimos plantones, cuando en el segundo plantón se lo llevaron, que fue frente a catedral. Le cedilla y así conversamos y todo el mundo le decía, cuando la policía lo mandó a llamar, todos le decíamos que no fuera. Aunque su salud ha deteriorado, Tinoco sostiene que su lucha sigue firme, para que este año haya mejores condiciones para unas elecciones transparentes, pero que sean liberados todos los presos políticos. Lo principal que tienen que, por lo principal, lo primero que tenemos que actuar es por la libertad de los secuestrados políticos. No son presos políticos, son secuestrados políticos. Lo primero. Y lo segundo, cambiar, actualizar el padrón electoral y poner gente de coraje para que defienda el voto. Este, que como que nos estamos durmiendo. Y así lo miro, como que estamos dormidos y lo que tenemos que hacer es unirnos todos los partidos políticos y ir en una sola coalición.